mira este árbol de nueces una belleza pero son unas nueces que solamente se comen las aves porque son un poco amargas las usan también para las curtiembres por el sabor tan amargo que tienen con eso se curte el cuero y mira, estamos en pleno puerto de Hamburgo acá está y parece que con la brisa del río crecen así tan grandes y sabes lo que hay acá al lado? uvas tú sabes que la uva tiene que estar así en una colina que no le caiga directamente el sol y ahora bueno, estamos en verano y hay muchísimas uvas en este lugar hay periodistas fotógrafos están haciendo un pequeño evento porque ha habido una muy buena cosecha ya conociste el árbol, la parra el sistema, cómo lo mantienen aquí en Hamburgo acá también hacen vinos pero bueno, no tanto como en Chile, Argentina, Francia bueno, me despido con este gigantesco árbol de nueces hoy con esas campanadas aquí en el puerto de Hamburgo aquí en el puerto de Hamburgo hermoso lugar no, fíjense no, fíjense gracias 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 gracias